En las manos del Maestro Pequeño encuentro de oración y reflexión para poner todas nuestras situaciones en las manos de Dios. Nos ponemos ahora en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora nos confiamos a la Palabra de Dios para que en este día nos dejemos guiar por ella. Yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Él es mi libertador y es mi Dios. Él es la roca que me da seguridad. Él es mi escudo. Y Él me da la victoria. Salmo 18 En las manos del Maestro Ofreciendo el tiempo de angustia Dios Padre de amor, se han presentado obstáculos imprevistos en nuestro camino. Y eso ha impedido que podamos lograr algunos propósitos que nos habíamos planteado. Todo llegó de repente. No lo esperábamos. Abrazos que no hemos podido dar. Visitas que no hemos podido hacer. Despedidas que no pudimos ofrecer. Consuelos que no llegaron al corazón. Aunque nuestros corazones sigan conservando la esperanza en ti, las heridas del dolor aún permanecen. Queremos ofrecerte este momento agitado de la historia. Todo esto lo entregamos en tus manos. Pero una cosa, Señor, de lo que estamos completamente seguros, es que ninguna situación será un obstáculo para amarte y bendecirte por siempre. Ayúdanos a organizar nuestro tiempo de oración, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, oídos, mente y corazón, para apreciar las cosas buenas que has dejado en nosotros. Queremos asumir todo problema desde la óptica del amor, sabiendo además que tú quieres sacar lo mejor de cada uno de nosotros. No importa la situación, danos tu fuerza, Señor, danos tu paz, conservanos la salud del cuerpo y del alma. Todo esto lo pedimos a través del santo nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Señor y Maestro, nos confiamos en tus manos. Jesús, Señor y Maestro, nos confiamos a tu misericordia.